Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. He hecho 2,4 millones de dólares en un año, a partir de 8.000, fantástico. Principalmente en memes Sol, de Solana, ¿vale? Aquí nos habla de 5 valores, que son Hulbin, Podcat, Bolzeta, Noob y Trem. Ahora mismo puedo comprar algunas de estas monedas mucho más baratos que yo, incluso es una gran oportunidad. Mis seguidores en el último trimestre, o sea, de enero a marzo, hicieron entre 10 y por mil con Podcat, UIF, Analo, Silly, Peng y Bolzeta. Ahora, ¿está programado una corrida alcista después del Hulbin? Pues seguramente, esperemos que sí, ganaremos aún más con las nuevas apuestas. Todo lo que necesitas es comprar con el miedo y vender con la euforia. Entonces, este es el post. Este tío, pues ha tenido todo este recorrido. Nos lo vamos a creer, seguramente sí, hay que reconocerlo. Así que, lo que vamos a hacer es analizar los valores y ver dónde se puede entrar. Hulbin, lo ha dado mucha gente. Mira, 11 millones de capitalización se puede comprar ya. Al precio 0.005, 0.004, 0.006. Objetivo por 100 mil millones. Así que, para adelante, como los de Alicante. En Radium de Solana. Hay que comprarlo en Solana. Solana al poder. Cardano no, Solana sí. ¿Por qué? Porque los meme coils están petándolo. ¿Vale? Petándolo a tope. Así que, estupendo. Vamos a ver qué tal se nos da la historia, pero vamos. Fantástico. Este, sí. Ulbin. Dejaremos el link aquí. DexScreener. Siguiente. Podcat. Podcat, 137 millones. ¡Ah! Mucho. 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 Pero bueno. ¿Dónde se puede comprar podcast? Pues podcast se puede comprar. Hay que dejar que se mate. Se puede comprar en estos niveles. ¿Vale? Vamos a ser un poquito, un poquito agresivos. ¿Vale? A nosotros, entonces se puede comprar. Vamos a intentar a ver si se mata al nivel de 0.05. 0.05 y ahí volveríamos a entrar. ¿Vale? Porque ya ha tenido dos subidas y eso nos mosquea. Esta no estamos tan optimistas. Bolzeta. Esto nos gusta. Esto nos gusta. ¿Por qué nos gusta? 8 millones. Fantástico. Esto puede hacer un por 100 sin ningún problema. Está. Ha caído un montón. Un por 10. Ha caído mucho de los máximos. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Dejar que siguiera cayendo. Y prácticamente, en gráfico diario, compraríamos por encima de 0.01. Pero ya empezaríamos a comprar. ¿Vale? Esta nos mola. NUD SOLD. ¿Vale? NUD K. Capitalización diluida. 40 millones. Es un poquito grande. Pero, vamos a ver dónde está el gráfico diario. Está en la zona buena. Está en la zona buena. Ha pegado un petardazo. Fantástico. Y tiene que hacer otro petardazo. Entonces, 0.3 ceros y un 2. ¿Vale? Objetivos. 3 ceros. O sea, 2 ceros y un 2. O sea, esto es un por 10. Entonces, aquí nos vamos a intentar comprar en esta zona. Es un poco exagerado ya. Pero es que ese es el objetivo. Y lo que se utiliza es comprar pasta. Así que, aquí nos lo jugamos. Aquí nos lo jugamos. Aquí lo vemos más complicado. Aquí también lo vemos más complicado. Pero eso no quiere decir que no se puede hacer. ¿Vale? Dejaremos los links. Y esto se compra en Raidium. ¿Vale? Raidium. Aquí están los contratos y todo. Dejaremos las páginas. Trem. También. Esto es en Thin Bay. Esto es de Solana. Lo mismo. Parecido a Raidium. Cantidad 99. O sea, mil millones por 0.37. Entonces, uf. Me he pegado un petardazo. Bueno. ¿Dónde? Pues esto igual. Vamos a intentar comprarlo aquí. O sea, lo que nos interesa es que el mercado se piñe. Se piñe estos días. Vamos a intentar comprarlo entre 0.1 y 0.25. Venga. Ni para ti ni para mí. Y ya está. Y siempre el objetivo mínimo el por 10 en estos entre Noob y Podcast. Y un objetivo por 100 en Julvin y sobre todo Bolzeta. A ver si tenemos suerte. ¿Vale? Dejamos todos los links. Y nada. Estos vídeos los tienen primero los miembros. Y luego después tienen los vídeos general. ¿Vale? Así que si queréis hacer miembro, pues ya sabéis. Los primeros que tienen estas mierdas a su disposición. Un abrazo y hasta siempre. Para todos estos son nuestros ocho cursos de trading. ¿Vale? De más fácil a más difícil. La mejor forma. Tenéis los links abajo del vídeo. Y la mejor forma de verlos es por el orden que los tenemos en este vídeo. Y sobre todo, también tenéis que verlos con Chrome. ¿Vale? Aquí en el cómo armar tus estrategias. Vais a ver las partes básicas. Análisis gráfico. Qué gráficos utilizamos. Qué es una tendencia. Qué es un soporte. Qué es una resistencia. Qué es un canal. Las fases de mercado. Un poco de gestión monetaria. Y toma de posiciones con Stop Loss y Stop Profit. ¿Vale? Aquí tenéis todos. Los vídeos, tanto vídeos generales como vídeos conceptuales con ejemplos. ¿Vale? Estos son el primer curso. Cómo armar estrategias de trade. El segundo es cómo trabajar con estrategias de cambio de tendencia. ¿Vale? Aquí tenéis todas las estrategias de cambio de tendencia. Hombro, cabeza, hombro, doble suelo, doble techo, triple suelo, tipe techo. Así como ejemplos de mercado de estas estrategias. Ejemplos tanto en criptomonedas como en índices o materias primas. ¿Vale? Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia. Pues lo mismo. ¿Vale? Tenéis ejemplos y tenéis la documentación. ¿Vale? Ejemplos de estrategias de continuidad. Que normalmente son triángulos y rectángulos. Cunas y banderas. Y luego, pues, vídeos de la documentación técnica. ¿Vale? También tenéis documentación técnica en formato PDF. Para que la podáis imprimir y leer. El cuarto curso, que es básico. Que es cómo hacer un diario de trading. Cómo es un diario, cómo es un trader de éxito. Cuál es tu plan de trading y diario de operaciones. ¿Cuáles son los excels? Un excel con plan de trading y diario de operaciones. El excel como tal. Y el pdf con la documentación. ¿Vale? Muy detallado con herramientas que puedes utilizar. Ya estos cuatro cursos son los básicos. Luego ya estrategias concretas con Fibonacci y HMA. ¿Vale? Aquí tenéis tanto vídeos explicando cada una de las estrategias. Como documentación. La parte teórica. Y luego ejemplos prácticos de estas estrategias de Fibonacci y HMA. ¿Vale? Tenéis el Nasdaq en el Futsi. En criptomonedas. En intradía. En tiempo real. Petróleo. En SP500. Tenéis todo tipo de ejemplos y documentación teórica. Más estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku. Lo mismo. Ejemplos. De las velas. De las velas Heiken Ashi. Ejemplo del trading con Ichimoku. O sea, documentación técnica. Y ejemplos prácticos. Ejemplos prácticos. Aplicando al petróleo. Al Nasdaq. Al Nasdaq. Al SP500. Criptomonedas. Es decir, combinamos siempre teoría con práctica. ¿Para qué? Pues para que veáis en estos vídeos teóricos. Cómo se plantea la estrategia y en los vídeos prácticos cómo se ejecuta. 11 estrategias de trading intradía. Aquí tenemos estrategias de volatilidad. Direccionar de Onda de Helio, de Medias Móviles, de Gestión Monetaria, de Stop Loss, de Entrada al Mercado, de Velas Heiken Ashi, de Indicador RSI. ¿Vale? ¿Por qué haces mal la operativa intradía? Y ejemplos de las 11 estrategias junto con documentación de la misma. Es decir, aplicas estas estrategias, formas de aplicar. ¿Vale? Y por último, el curso más completo. Ya la vez hechos los 7, 4 primeros, 4 básicos, 3 con estrategias concretas. Y aquí vamos a criptomonedas. ¿Vale? Aquí tienes, pues, fijaos toda la documentación que tenéis. ¿Vale? Toda la documentación que tenéis del curso. Con clases, con ejemplos, con tutoriales. ¿Vale? Todo tipo de documentación. Este es el más completo. ¿Vale? Aquí tenéis como prácticamente 100 vídeos. Estos 8 cursos en total son... Estos 8 cursos en total cuestan... Lo tenéis abajo. Ahora mismo cuestan 99 euros. Y, bueno, pues, simplemente os tenéis que contactar. ¿Vale? La forma de hacerlo es con el orden que os damos. Y es súper importante en navegador Chrome. Un abrazo y hasta siempre. ¡Gracias!